Les presentamos las noticias del fin de semana. Lo que esperan la atención de las autoridades mexicanas, despojan de la nacionalidad y decomisan los bienes a un reconocido empresario de Nicaragua. El reconocido empresario nicaragüense Priero Paolo Coen Uvilla, criticó con el gobierno del presidente Daniel Ortega, fue declarado culpable por delitos de traición a la patria y despojado de su nacionalidad, informó el periódico digital Confidencial. RENAP anuncia que el 26 de junio sus oficinas permanecerán cerradas. El Registro Nacional de las Personas informó que sus oficinas a nivel nacional permanecerán cerradas el próximo 26 de junio, según lo estipula el Acuerdo Gubernativo número 138-2023. 3. Estados Unidos inculpa a cuatro empresas chinas por tráfico de fentanilo. Cuatro empresas chinas fueron inculpadas por la justicia estadounidense por tráfico hacia Estados Unidos y México de químicos precursores de fentanilo, anunció el secretario de Justicia. Ocho empleados o responsables de las empresas fueron también procesados por su presunta vinculación al ilícito destinado a fabricar el peligroso opioide, siendo detenidos dos de ellos, agregó Garland en rueda de prensa. LOGÍSTICA ELECTORAL LOGÍSTICA ELECTORAL Se embalan las cajas electorales del Departamento de Guatemala y del Distrito Central en una requisa que realizan en el Centro de Rehabilitación Granja Canadá, Escuintla. Investigadores de Dipanda y de la DEI y Policía de la Comisaría del Distrito Sur, de forma preliminar, reportan la localización de varios teléfonos, router, cables y marihuana. Diligencia en desarrollo. Para más información visita nuestra página isabalencetv.com Informó Tali Cruz para Isabalense TV y Radio VLOG.